Este es el capítulo 3 versículo 17 Es una oración que el apóstol Pablo está haciendo por un grupo de personas y dice lo siguiente Para que por la fe Cristo habite en sus corazones pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender Diga conmigo comprender Ese es precisamente el problema que nosotros no lo queremos comprender nosotros lo queremos sentir Es que yo no me siento Pero lo que Dios quiere es que primero lo comprendas y en el momento en el que lo empiezas a comprender y tus ojos son abiertos después va a llegar el sentimiento Pero primero tienes que disponer tus ojos y tu mente para que sea revelada tu vida Dice para que puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho, cuán largo, cuán alto y profundo es el amor de Cristo En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento Para que Dios quiere que sepas cuánto Él te ama para que llegues a la plenitud Para que llegues a la plenitud que tanto has deseado Cada vez que tú te expones al amor de Dios te expones a que una nueva revelación llegue a tu vida Cuando tú te expones a esa revelación constante de Dios empiezas a crecer Ese es el problema que has dejado de tener esa revelación de Dios Deseamos que Dios haga cosas nuevas en nuestras vidas Pero no estamos dispuestas a avanzar de la orillita del mar No sé cuántas de ustedes les da miedo nadar Pero conozco muchas personas que ya están grandes y no pueden nadar Porque les da miedo Porque pueden pasar animalitos raros Yo mejor no me meto Y llenamos nuestra vida de temores Y se parece mucho a nuestra vida actual Hay tantas cosas alrededor No, yo mejor ahí no me voy No, mejor es que este me vio feo No, es que aquí, no es que allá Vemos tantas cosas alrededor Y no nos atrevemos a hacer algo nuevo Hoy quiero decirte algo Dios quiere revelarse de una manera nueva y diferente a tu vida No sé cuántos años tienes de caminar con el Señor En mi caso personal Tengo más de 26 años de caminar con el Señor Lo conocí cuando tenía como tres meses, nada más No saquen la cuenta Tengo más de 26 años de caminar con el Señor Y puedo decirte una cosa He llegado a este punto de mi vida Donde le he tenido que decir Señor, he visto tu mano en mi vida He visto tantas cosas buenas Pero hoy vengo a decirte Que no me voy a conformar Hoy vengo a decirte Que yo sé Que tú tienes más Yo sé Que hay cosas allá Que yo no he visto Que yo no he escuchado Que mis ojos no los Ni siquiera mi mente lo ha imaginado Pero si tú dices que hay más Yo lo voy a hacer Dice la Biblia Porque tanto amó Dios al mundo Que dio a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree No se pierda Sino que tenga vida eterna Está hablando de un amor Que no lo puedo comprender Dice de tal manera Tanto fue lo que él te amó Tanto, tanto, tanto Que no lo puedes comprender Pero el hecho Que no lo puedas comprender No quiere decir Que sea real Poderoso Y efectivo En tu vida Dios quiere Sobrepasar Tu entendimiento No que minimices Las cosas Ay Dios Es amor Tan lindo Dios te bendiga No En el momento En el que tú minimizas El amor de Dios Y lo dejas en una frase De un sticker De carro En ese momento Pierde el poder Es en el momento Donde tú dices El amor de Dios me da el poder Y la fuerza En él soy completo En él soy sano En él soy restaurada Cuando tú le devuelves ese poder Y esa importancia Es cuando el amor empieza a hacer cosas diferentes Todas tenemos batallas Todas tenemos luchas Todas enfrentamos el temor El temor que te paraliza Todas enfrentamos ese momento De inseguridad que te atormenta Donde escuchas una voz Casi que tan clara Que te dice No lo vas a poder hacer Tú no eres suficiente No lo vas a hacer Y esos pensamientos Y esos momentos De inseguridad Y esas batallas internas Que nos producen emociones Que llegan tan fuerte Y tan profundo Que cambian tu comportamiento Que te hacen tomar decisiones Que tú dijiste Esta es la mejor decisión Porque esto va a durar Porque esto va a durar para siempre Y resulta que después de cinco años Te están pidiendo el divorcio Esas batallas En el momento en el que tú veas a Jesús No vas a querer desprenderte de Él Nunca jamás Nunca jamás Aunque hayan problemas en tu vida Aunque hayan plagas Virus Enfermedades Y te digan No, no se puede Usted va a decir Si se puede Y yo voy a caminar Y yo voy a caminar Hacia donde Él Porque Él me sanó Él me limpió Y voy a seguir caminando con Él ¿Cuál fue tu última revelación Acerca del amor de Dios? Dios quiere traer Una nueva revelación a tu vida Una revelación Que cambie para siempre No solamente tus emociones Y que salgas de aquí Dicen Ay tan linda la conferencia De la pastora Tan chévere que la pasamos No No se trata de eso Se trata de que tengas Un encuentro con el Dios Todopoderoso Que te ama Antes de que tú lo amaras a Él Que planeó un gran plan De bendición para tu vida Y que aunque las circunstancias Y el enemigo te ha hecho creer Eso no es para ti Hoy vengo a decirte Si es para ti Y aunque te lo han querido quitar Incluyendo lo que está pasando En nuestra ciudad Vengo a decirte algo Dios va a hacerlo en tu vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!